La alegría y la esperanza han recorrido el país de Oriente a Occidente, llenando los corazones de millones de salvadoreños que se han comprometido con el Salvador que va hacia adelante. El apoyo hacia Salvador y Óscar crece cada día más. Todas las encuestas divulgadas lo dicen. En esta segunda vuelta, el futuro le ha ganado al pasado. Vamos todos este 9 de marzo a ratificar con tu voto que el Salvador que queremos es el que va hacia adelante con alegría y esperanza. Vota FM LN Vota FM LN